Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes del Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. No cabe duda, te guste o no te guste, lo quieras o lo odies, que Suga O'Malley, Sean O'Malley es un personaje fascinante, es un personaje que va creando una mayor cantidad de gente que lo sigue porque tiene esta forma de ser tan extraña o tan poco común o que se ha inventado él, pero que sin duda es un imán para cierto sector de fanáticos. Y todos sabemos ya la historia con Chito Vera y todas estas cosas, pero Sean O'Malley acaba de ser sumado a la UFC 269 contra Raulán Pavia, un brasileño que a diferencia de lo que él decía hace unos días, está rankeado en el puesto número 15 de las 135 libras. ¿Qué decía hace unos días Sean O'Malley? Bueno, básicamente le dijo a la UFC, ni me llames para Nueva York, yo no quiero pelear en Nueva York, si voy a pelear en Nueva York me van a quitar muchos impuestos y es cierto que la ciudad de Nueva York es una ciudad que quita muchos impuestos. Por ejemplo, a diferencia de la Florida, donde no hay impuestos estatales, en Nueva York son altos los impuestos y lo que tú puedas ganar allá, te quitan bastante. Y él le dijo, porque la UFC lo llamó, le dijo, queremos que pelees en Nueva York. Y él dijo, no, conmigo ni cuente. Ahí me dio mucha risa eso porque le dices a tu jefe, no me interesa, ¿Nueva York? No. Y le dijeron, no, para que pelees con este o con aquel, no me pongan a pelear con nadie que esté entre el top 15, por lo que ustedes me pagan a mí. Páguenme más. Si me pagan más, yo pelear con el número uno. Pero por lo que me pagan ustedes, alguien rankeado entre los mejores 15, no. Siganme dando gente que no esté rankeada. Bueno, sí lo complacieron en no pelear en Nueva York. Posiblemente me están diciendo que esta UFC 269 va a ser en Las Vegas. Me están diciendo, puede cambiar. En Las Vegas y ya el line no. O sea, las preliminares, las early preliminares y la gran velada de pay-per-view es impresionante. Yo les voy a poner aquí en la descripción del video todas las peleas que hasta ahora están confirmadas para esta UFC 129. Comenzando con la pelea de título mundial entre Charles Oliveira y Dustin Poirier, pasando por la pelea de Amanda Nunes, pasando por Brandon Moreno y Davidson Figueredo, pasando por el debut de Cody Garbrandt en las 125 libras. En fin, hay unas buenas peleas aquí para cerrar el año por todo lo alto. Y ahora le sumas a esta pelea de Sean O'Malley contra Pavia y realmente sube el voltaje de esta cartelera. Pero ¿qué esperar de esta pelea? Bueno, finalmente hay un nombre importante, diría yo. Un hombre que está entre los mejores 15 de la UFC. Eso tiene un valor. Y un hombre que viene con una racha de tres victorias. Un hombre que, como buen brasileño, tiene buen striking, tiene buen piso y sin duda es un avance enorme contra Tomás Almeida, que ya lo votaron de la UFC, y sobre Cris Mutiño. Cris Mutiño, un muchacho al cual habían invitado unos días antes, un muchacho que estaba peleando en otros circuitos regionales y que ni siquiera nadie había escuchado de él antes de su presentación en la UFC. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que talento mayor le gana talento menor y Sean O'Malley le dio una paliza total y brutal a Cris Mutiño, que demostró un corazón tremendo y por eso la UFC lo va a premiar con otra pelea más. Pero evidentemente no hay mucho ahí. Es un hombre que recibe mucho castigo, que no tiene mucha forma de defenderse y que fue víctima, presa fácil, de Sean O'Malley. O'Malley es una figura que fractura la opinión. Es una figura que reparte cariños y odios por igual y que eso le hace muy bien a él. Le hace muy bien a lo que él quiere vender y proyectar. O'Malley es un hombre que sin duda alguna es muy bueno en el striking. Pero todavía no ha enfrentado a un grappler con una capacidad grande para saber hasta dónde es la capacidad de reacción de Sean O'Malley. Sean O'Malley, salvo la pelea de Chito Vera, donde perdió y perdió bien, ha enfrentado un nivel de posición muy bajo. Este hombre, Raulian Paiva, es digamos que lo más cercano que tenemos a algo importante para Sean O'Malley. Pero no cabe duda de que esta pelea él tenía que tomarla. Él no quería enfrentar a alguien que estuviera rankeado, pero tiene que tomarla porque en algún momento, paguen lo que le paguen, mucho o poco, él tiene que demostrarle a la UFC si francamente pueden invertir en él, si francamente es la figura. Algunos guiaros van a decir en algún momento, oye, puede ser el próximo Conor McGregor. Así como ahora, por ejemplo, a Paddy Pimbleck lo están vendiendo en ciertos sectores como el próximo Conor McGregor. Siempre la UFC está buscando algo, algo que pueda replicar lo que ha sido exitoso. Como ahora, por ejemplo, de Islam Makachev como el próximo Khabib, o como hablaban de Kansachi Maez como el próximo Khabib, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre está el mundo buscando un reemplazo. El próximo rey del pop, la próxima reina de Hollywood, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algún momento, O'Malley tiene que justificar o comenzar a justificar todas las opciones, todas las, la, 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 la idea esta que ha vertido la UFC de que estamos en presencia de un talento superior. Lo que tengo entendido es que cuando él dijo eso en Nueva York, no cayó muy bien en el alto mando de la UFC. Porque ¿quién le dice así tan fácil que no? Le puedo decir que no a un Jorge Masvidal, le puedo decir que no a un Kamaru Osman, pero que alguien como Sean O'Malley, que por todo lo que tiene de arrastre de seguidores, todavía ni siquiera aparece entre los mejores 15 del mundo. ¿Quién es Sean O'Malley? ¿Cuál es el talento, el techo real de Sean O'Malley? Que se ha vendido muy bien. Y eso no se lo critico. Tiene su podcast, tiene su línea de ropa, tiene su línea de, ustedes saben, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso está muy bien. Hay que ganar. Hay que ganar y hay que ganar contra alguien importante. Y creo que esta primera pelea contra Raulian es el principio de lo que pudiera ser algo grande. Yo todavía no estoy muy convencido de que vamos a ver algo grande, sobre todo porque O'Malley no puede perder tiempo. Esta es una división que puede competir por ser ahora mismo la mejor de la UFC. Cuando vemos las peleas que hay, cuando vemos que hay alguien como Dilesho que está fuera recuperándose, cuando vemos que hay un cejudo que puede entrar en cualquier momento, lo que tenemos de Sean Sanger contra Pearl Young, lo que vemos de José Alto, lo que vemos de Dominic Cruz, en fin. Esta es una división espectacular. Rock Fund, qué sé yo. Hay tanta gente buena aquí que O'Malley si quiere realmente demostrarnos que es algo especial, pues tiene que empezar. Y está bien que empiece con el con el Top 15, con Raulán Paglia. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero yo creo que es una buena adición a esta cartelera. Qué fin. Qué fin de año vamos a tener en la UFC 12 y 9. Qué te parece esta pelea que le pusieron a Sean O'Malley contra el brasileño? ¿Te gusta? ¿Crees que realmente está hecho para este reto? ¿Llegará algo importante? Dame tu opinión aquí, en Cerebro de los Deportes, en tu cajita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like.